Ahora llegó el momento de hablar con el Dr. Luis Juez, que viene a hablar de las mujeres. Gracias por venir en primer lugar. Bueno, gracias por invitarlo. Sí, se lo ve tímido. Sí, sí, sí. Parece que cuando hablan de mujeres usted se va a asustar. Sí, enseguida me pongo sonrojo y me pongo tenso, así como los gatos cuando los llevan a la palangra, no sé si para bañarlo o para ahogarlo, viste que no se dejan meter. Se pone tenso porque lo han tenido cortito, generalmente la platea femenina en su casa, por ejemplo. Sí, sí, tampoco voy a venir a contármela acá en el aire, que soy un... No, tengo menos noche que Tita Merelo, así que no, no. Y hablar de una mujer referente hoy, para usted, ¿es difícil encontrar alguna? Somos muy jodidos los hombres. Nos molesta muchísimo que las mujeres sobresalgan. Nos fastidia muchísimo. No lo decimos, no lo reconocemos, porque somos tan jodidos que somos hasta cobarde para reconocerlo, pero yo tengo en mi gabinete un montón de mujeres que son extremadamente capaces. Y te diría, si me apuraba, no sé, mucho más corajuda que los hombres. Lo que pasa es que, bueno, nos cuesta abrir los brazos para que las mujeres pasen. En política ni te digo, a los corajos... ¿Puede saber que Kirchner ha elegido a Felicia Michelli, otra ministra de Defensa, Economía? Yo conozco a Felicia, una mujer inteligente, ¿vos sabés? Sí, sí. Una mujer inteligente, con carácter, con presencia. Pero bueno... O sea, la capacidad no tiene género para usted. Para mí, no, para nada. Ojalá pusiéramos... O sea, pusiéramos... Yo una vez dije esto y me gané la antipatía en aquel momento cuando militaba en un partido mayoritario en Córdoba, cuando se discutía el cupo femenino y dije, me parecía la discriminación más increíble que se le podía hacer a la mujer. Había que poner un cupo por capacidad. Y capaz que el 90% sea compuesto por mujeres. Me parecía una forma de discriminar a las mujeres que tuvieran que llegar nada más que porque son mujeres, eso me parece inclusive hasta retrógrado. Pero bueno, si no fuera así tampoco se le abriría la puerta. Pero cuando los políticos abrieron el cupo femenino por las mujeres, terminaron nombrando a sus esposas, a sus novias, a sus secretarias. Un entorno. Y no a las más capaces. Claro. ¿Qué sé yo? Podrás coincidir o no, pero la mujer del presidente es una mujer con coraje, con inteligencia, con decisión. Pensar en una mujer a cargo de la presidencia y considerando las políticas más nombradas, Chichedualde, Cristina, Carrió, ¿a quién verían ese lugar? Me la vería difícil. Yo creo que este es un país... ¿U otra tal vez que no...? No, pero creo que es un país complicado para que una mujer pueda gobernarlo. Sinceramente lo digo porque es un país extremadamente machista.